¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más vuestro amigo Bradpito comentando Y fijaos en esta jugada Fijaos, fijaos el portero ¿Dónde está? Os voy a mostrar La repetición, ¿vale? Este es un partido de liga Que hice hace tiempo, lo estoy comentando después, ¿vale? Ya tenía grabado el gameplay Fijaos, fijaos el portero Hace el salto del tigre, bien Bien, y fijaos dónde cae Fijaos, ahora veréis Fijaos, fijaos, fijaos Ahí está, el portero ahí tan Pancho, bien Fijaos, los dos pies Fuera del área Fijaos Árbitro, árbitro ¿Por qué no pitas eso, hombre? El linier seguramente estaría por ahí Pero estaría ciego, estaría ligando con alguna chica Estaría haciendo, yo que sé Lo que estaría haciendo, pero fijaos Fijaos ahora, fijaos, encima el tío, el portero parece que está vacilando Al linier, diciendo ¿Qué pasa tío? ¿No me ves o qué? ¿No me ves o qué? Fijaos, fijaos, los dos pies Fuera del área completamente Ahí veis, partido contra el Sporting Neji Hon Después de eliminar al Inter Jugábamos a este partido ¿Vale? Y de verdad fue un partido Complicado, complicado Siempre después de un partido tan duro En Champions Siempre es complicado jugar Sea contra el equipo que sea, ¿no? En este caso era el Sporting Un rival fácil Aquí va a llegar el gol Fijaos, no, creo que era aquí Sí, sí Fijaos y golazo Gran centro de Shimizu Y golazo de Marc González El chileno 1-0 este Era un partido trampa, ¿vale? Era un partido trampa porque después de De eliminar al Inter en un partido En un doble partido muy complicado Pues este partido lo podíamos perder fácilmente Además tenía jugadores en baja forma Pero bueno, al final lo solventamos bien Y conseguimos ganar al Sporting Y fijaos Bueno, ahí veis el final del partido Vale, 1-0 Bien Pues tres puntitos que ganamos Fijaos La jornada 31 creo que era Y fijaos que estamos séptimos Clasificados Con 40 puntos Creo que era Así que bueno Pues ahora nos vamos a Enfrentar al Español En la Copa de España Bueno, fijaos El El emparcamiento de la Champions Amigos Nos ha tocado el Real Madrid El Real Madrid Muchos de vosotros me dejasteis en los comentarios No sé quién me lo dejó en los comentarios Que me dijo Tu rival va a ser el Real Madrid Pues sí amigos Ahí veis Cuartos de final de la Champions Contra el Gran Real Madrid Y bueno amigos Pues ahí veis Ahí veis El cuadro de la Copa de España Vale Nos enfrentamos al Español Y por el otro lado del cuadro Ahí estáis viendo Valencia Atlético de Madrid Vaya duelo De grandes Valencia Atlético de Madrid El Barça quedó eliminado El Madrid también quedó eliminado El Barça lo eliminé yo Sí señor El Rayo vaya a quedar eliminado El Gran Barcelona Y bueno pues Ahí veis el cuadro La Copa de España Yo creo que está bastante Al alcance De la mano Ahí veis Kravets Máximo goleador De la Copa de España Con siete goles Segundo Adrián Con cuatro Forlán con tres Bueno Bueno la Copa de España Está al alcance Va a ser difícil Si conseguimos eliminar Español en semifinales Nos tendríamos que enfrentar Al Valencia O al Atlético de Madrid Y será bastante complicado Pero bueno Tenemos opciones Porque no está Ni el Barça Ni el Madrid Así que bueno Podemos luchar Por este título Y por la Champions Yo creo que va a estar Más complicado Porque ahora el Real Madrid Con CR7 Y con todos los jugadorazos Que tiene Pues va a ser Mucho más complicado Yo creo que Bueno llegando a cuarto Yo creo que Estará bastante bien Si le podemos dar guerra Al Real Madrid Pues oye Yo aunque caiga eliminado Estaré contento Pero bueno Yo soy un ganador nato Y quiero eliminar Al Real Madrid Como también Quiero eliminar Al Español En esta semifinal De la Copa de España Y después Intentar ganar La final de la Copa de España Ya sea contra el Atlético de Madrid O ya sea contra el Valencia Me da igual el rival Amigos Me da igual el rival Yo creo que quiero Llegar a la final Y ganarla ¿Vale? Es lo que más importa Porque si llegas a una final Y la pierdes A mí no me gusta No me gusta Si llego a la final Es para ganarla ¿Vale? Así que Bueno Nos enfrentamos al Español Amigos Jugamos en casa Tenemos que sacar Un buen resultado Vamos Ahí está tocando el Español Amigos Vamos Vamos Rayo Vamos Tocando el Español Cuídate No 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 sabéis Un lío Joder Se han hecho un lío Mis jugadores Me cago Me cago Joder Hay que parar Bien Romero Bien Romero Bien Ahí está tocando el Rayo Vallecano Venga Tenemos que jugar Por las bandas Tenemos que sorprender al Español Por las bandas Vamos Tenemos jugadores rápidos No 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 Romero Qué buena esperada No Venga Hombre Joder Ahí está tocando el Rayo Vallecano Madre mía Se nos han puesto cuesta arriba El partido Amigos Se nos han puesto cuesta arriba Ahí está tocando Duffy Duffy Ahí está tocando No sé quién Ha recuperado el Español Cuidado con la contra Del Español Cuidado con la contra El Español Dios mío Ahí está tocando el Español Dios Ahí está No 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 Raúl Bravo Tío Ahí está tocando Cuidado Vamos con Delena Vamos Ahí está Ay no pites Falta Bien 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 Le hemos recuperado Ahí está Bravo Ahí está Bravo Qué bueno El centro Raúl Bravo Llega Llega Pacheco Llega Pacheco Es el centro Pacheco Bajo Ahí está tocando Con Delena Para Casado Casado El centro Ahí está tocando Por ahí Versa ¡Eh! Péate Oh Sí Sí amigo Sí Lo ha pedido Será un penalti clarísimo Clarísimo Hombre Qué coño Estáis ¿De qué coño os quejáis? Español Hombre Fijaos la repetición Amigos Fijaos Oh tío Un doble Tío Encima que se quejan Me juega Bueno Va a tirar Chigrad Lo voy a cambiar Voy a cambiar El antrador Porque no me he fido de Chigrad A ver A quién pongo Yo creo que voy a poner a Pacheco Porque Chimizu No me No Pacheco Vale Pacheco Vamos Pacheco Confío en ti Pacheco Confío en ti Por favor No me la cagues Vamos Toma Gol De Pacheco Que bueno amigos Si señor Hemos conseguido empatar el partido Este resultado sigue siendo malo Vale Un 1-1 sigue siendo malo Un minuto 59 Ahora casi de partido Ahora se cumple el 59 Es un resultado malo amigos Un 1-1 Pero bueno No es tan malo como el 0-1 Como era el 0-1 El 0-1 era el triple malo Pero un 1-1 Sigue siendo un resultado No muy bueno Así que tenemos que conseguir el 2-1 Como sea Vale Como sea El 2-1 Sigue siendo No sigue siendo No es tan bueno tampoco Pero Pero ya es un poquito mejor Así que bueno Vamos a ver Ahí está el español Cuidado No, no, no Pero no me puede meter El segundo del español Cuidado Cuidado que estamos jugando En casa Y un gol del español Fuera de casa Siempre vale doble Así que cuidado Ahí está Iversen 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 Chalo 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 Vaselina No No Tío Lo he callado Mira Mira que tío Vais a ver la repetición Fijaos Fijaos He intentado hacerle la vaselina Oh Me salto con la mano Parecía un gato Tío El portero Ahí está Vamos a ver Raúl Bravo Vamos a ver El córner Vamos No La recuperada del español No 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 Tocando el español Minuto 66 De partido Tocando el español El centro del campo Vamos Tenemos que cortar rápido Y salir a la contra rápidamente Vamos No Se acerca el español No Vamos Vamos Bien Bien Vamos Ahora Ahora sí Ahora sí Todos 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 Vamos Vamos Horsley Ahí está Horsley La conduce La conduce Qué bueno el centro de Horsley Vamos Vamos Chimitsu Vamos Chimitsu Vamos Qué bien Qué bien Qué bien Vamos Ahí está Qué bueno Qué bueno Vamos Vamos Qué bien Ahí está Ahí está Kravets 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 Tira Goal Goal Cuidado 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 Minuto 76 No 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 Por ahí se va, amigos, se va el héroe, el héroe, el héroe del partido, el Kravetsch. Si se ve, ahí está, felicitando a su entrenador. Kravetsch, eres el puto amo, todo el rayo. Si se ve, ahí está, final del partido, hemos ganado 2-1 al español. Sí, 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 hemos ganado al final. Ahí está el Valencia, que ha ganado también el Atlético de Madrid. Así que, bueno, se prevé una final del rayo Valencia, pero aún es pronto, porque el español nos puede remontar y el Atlético de Madrid también puede remontar perfectamente. Así que, bueno, amigos, ahí está, siguiente partido, Copa de España, vuelta de las semifinales. Y nada, amigos, esto ha sido todo. En el siguiente vídeo veréis mi enfrentamiento contra el español, el partido de vuelta. Y también veréis el partido contra el Real Madrid, el partido de ida. Así que, bueno, amigos, me despido. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Comenta, dale like si te ha gustado el vídeo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, amigos! Y, bueno, amigos, pues esta vez quiero saludar a... A Cristian Aguilar Ramos de Chile, a Goyatz Marco Tegui y a Matías Fonseca. Muchos saludos a todos, amigos. Y, bueno, en futuros vídeos iré saludando a más gente, ¿vale? Sois muchos. No me digáis, ¡Ah, miro, me ha saludado, no me ha saludado! No, os iré saludando en futuros vídeos. Sois muchos, no podía meter todos los saludos aquí, ¿vale? Así que, bueno, un saludo, me despido ahora sí y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, amigos!